Muchísimas gracias, Emanuel, por este espacio. Pues bueno, ahora, esta noche, quien va a quedarse con nosotros es un compañero de Emanuel, y precisamente es Ángelo Vargas Moya. Ángelo es profesional con formación en administración de empresas, con énfasis en mercadeo. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el área de atención, servicios y capacitación. Y desde hace tres años, ahora en Grupo Nación, ocupando el cargo de analista de cuentas para Costa Rica del Empleo.com. Con ustedes, Ángelo Vargas. Ángelo, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Eugenia, y buenas noches también para todos y todas las personas que nos acompañan hoy. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Voy a comentarles a quienes nos acompañan que, por un tema de conexión, Ángelo no va a poder encender la cámara. Sin embargo, él va a poder desarrollar sin ningún contratiempo lo que es el compartir todo este conocimiento que tiene como experto, ¿verdad? de la plataforma del empleo punto com. Entonces, para que sepan que no lo van a conocer hoy, pero más adelante sí, porque él va a estarnos apoyando durante todo este tiempo con todas las iniciativas que vamos a estar realizando. Entonces, Ángelo, este espacio es todo tuyo. Ya puedes empezar a compartir pantalla y muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, Eugenia. Muchísimas gracias. Y pues sí, de verdad, una pena no poder compartir mi pantalla el día de hoy. Como bien lo mencionas, pues algunos problemas técnicos y no me lo permiten. Pero nada, la verdad es que muy feliz, como bien decía mi compañero Emanuel, y muy agradecido con la universidad por brindarnos la oportunidad de ser parte de este maravilloso evento, que son los 85 años que están celebrando, y pues qué mejor manera de hacerlo que con el lanzamiento de un nuevo portal y una nueva opción para la población tanto estudiantil como egresada de la universidad, como bien lo decías, Eugenia, de integrarse al mercado laboral, ¿verdad? Tener una nueva puerta, tener una ayuda, tener más oportunidades de cara a realizarse profesionalmente, que siempre es una de las metas que todos tenemos en la vida, ¿verdad? Y que pues ojalá todos podamos cumplir de la manera más satisfactoria posible. Inicio contándoles justamente eso. La plataforma nace como un medio para que ustedes como estudiantes o egresados de sus respectivas carreras encuentren una nueva oportunidad acá y encuentren no solo las oportunidades laborales, sino que también una ayuda, una guía, una orientación por parte de la universidad, de Eugenia y de todo su equipo, de integrarse al mercado laboral o bien de crecer dentro del mismo. Dentro de este portal ustedes se van a encontrar ofertas de empleo dirigidas realmente o segmentadas especialmente para ustedes en relación a las carreras que la universidad da y en relación a las profesiones que ustedes pues pueden llegar obviamente a ocupar. El sitio se desarrolló con mucho empeño, con mucho cariño, la verdad es esa, por parte de Eugenia, del equipo de la Universidad Castro Carazo y por supuesto de todo el equipo comercial y de desarrollo del empleo.com para que ustedes lo encuentren ágil de usar, para que lo encuentren sencillo, lo encuentren amigable y más que todo lo encuentren pues obviamente satisfactorio y lo puedan agregar a sus medios de búsqueda de oportunidades laborales. Muy bien, contarles algunas generalidades muy rápidas pues por suerte del empleo tenemos ya 16 años de ser una franquicia posicionada acá en Costa Rica, lo que nos ha permitido crecer y encontrarnos en este momento como la plataforma más grande de empleabilidad con aproximadamente 13,800 empresas registradas, que no es un número nada despreciable, verdad, es un número muy muy importante y alrededor o en un promedio de 1,500 a 1,700 ofertas generadas por cada uno de los meses del año, esto un promedio del año 2020 que pues fue un año súper complicado en temas de salud y demás para el país pero aún así nos mantuvimos, mantuvimos las ofertas laborales abiertas, mantuvimos a las empresas interesadas en contar el talento que está en el mercado costarricense y bueno, ahora una oportunidad más amplia y mayor para ustedes como población estudiantil, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a navegar pues dentro de la plataforma, vamos a conocer todas sus funciones y también vamos a ver algunos enlaces que por ahí son de muchísimo interés. Yo inicialmente quiero arrancar diciéndoles que esto también es una invitación para si acá nos está acompañando alguien que tiene una empresa o que forma parte de una empresa ya sea dentro del área de recursos humanos, reclutamiento, cualquier otra, pues que también puedan, ¿verdad?, conocer y utilizar ese portal como reclutadores que pues por supuesto va a ser una oportunidad muy grande también y obviamente es uno de los puntos y uno de los objetivos que queremos alcanzar con todo esto. Obviamente un minuto de inicio, tiene una página de bienvenida donde nosotros vamos a llegar o donde nosotros nos vamos a encontrar que contiene un carrusel de imágenes obviamente elusivas a lo que es la universidad y al centro de empleabilidad o al área de empleabilidad de la universidad Castro Carazo. Tenemos un texto de bienvenida y nos vamos a encontrar con dos enlaces. Nos vamos a encontrar muchachos y muchachas con un enlace que nos va a permitir registrar nuestro currículo. No me voy a meter ahí porque más adelante vamos a ver esa oportunidad, pero como les digo desde acá ya yo puedo ir a registrar mi hoja de vida y también nos vamos a encontrar un enlace donde las empresas pueden entrar, pueden registrarse y pueden dejar sus vacantes disponibles, ¿ok? De igual manera no me meto todavía porque más adelante lo vamos a ver y lo vamos a conocer. Después del menú de inicio, yo les quiero comentar que vamos a tener hacia arriba, nos vamos a desplazar, todas las redes sociales de la universidad, vamos a tener un portal de empresas y un portal de estudiantes y egresados. ¿Qué encontramos en el portal de estudiantes y egresados? Pues información igual, general, ¿verdad? Información sobre lo que es la bolsa de empleo, cuál es la idea, cuál es el objetivo de la misma y nos encontramos también un apartado que nos habla sobre las pasantías, ¿ok? Esto de las pasantías es súper importante, ¿por qué? Porque hay un enlace que nosotros podemos conocer, podemos ingresar y nos va a permitir registrarnos para ser elegible para una pasantía dentro de la universidad. Muy bien, ya más adelante Eugenio nos podrá contar cuál es la función obligatoria de esto, pero de momento les cuento que justamente, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer o la oportunidad que tenemos acá es de inscribirnos, de registrar nuestra hoja de vida o nuestro perfil más bien para ser tomados en cuentas. Y de igual manera, encontramos un botón de postula tu currículo que este específicamente nos va a llevar a la opción de registrar mi hoja de vida o registrar el currículo que se encuentra por acá arriba, ¿ok? Contarles a ustedes como estudiantes y como egresados que tienen un menú de contáctanos, que es este botoncito que está por acá. Este menú de contáctanos les va a servir a ustedes para contactar a Eugenia y a su equipo si tienen alguna situación particular, ¿ok? El formulario está disponible para estudiantes, para practicantes o para egresados que tengan, por ejemplo, algún problema de ingreso, que necesiten ayuda con su contraseña, que necesiten, por ejemplo, una orientación sobre un puesto al que aplicaron y los llamaron y necesitan ver el currículo, lo que sea. Lo que ustedes quieran consultar con Eugenia y el equipo de la universidad, pues bienvenido sea, lo pueden hacer mediante este comentario, ¿ok? O mediante este formulario, perdón, me disculpan. Y además, ya ahorita vamos a ver la pestaña del portal de empresas, ustedes como población activa o ya egresados, van a tener dos pestañas súper valiosas. La primera que les voy a mostrar es la pestaña llamada empleabilidad. ¿Qué hicimos acá? Pues bueno, resulta, muchachos y muchachas, que la universidad se desmeró en buscar material, en buscar contenido que los apoye ustedes en su búsqueda dentro del mercado laboral, ¿ok? En ese fin de posicionarse en el trabajo, pues que todos queremos, ¿verdad? En el trabajo de nuestros sueños. Y pues nada, entonces encontramos videos como, por ejemplo, recomendaciones para potenciar tus oportunidades de empleo, desarrollado por Gloriana Pérez Zamora, psicóloga y máster en dirección de recursos humanos. Vamos a encontrarnos también, este, claves para destacar en una entrevista laboral, consejos para impactar con tu currículo, esto desarrollado por Stephanie Quesada Montero, reclutadora senior de talento humano para Latinoamérica. Vamos a encontrarnos videos de cómo elaborar un currículum, perdón, de alto impacto, el éxito en una entrevista laboral, igual desarrollados por Javier Rivera, experto en reclutamiento y selección. Y nos vamos a encontrar hacia abajo más información. Marca personal, cómo mejorar mi perfil profesional. Primer empleo, ¿por dónde empiezo? Desarrollados por Sara Quesada, desarrolladora de reclutamiento y sostenibilidad para joven 360. Ella misma nos ayudó con videos de marca personal y red social LinkedIn. LinkedIn es súper importante en empleabilidad. Ahí les hago ese paréntesis y les dejo la inquietud. Si tienen Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Tinder, todas las redes sociales que ustedes tengan, tengan LinkedIn. Definitivamente es un gancho profesional súper importante en la época que estamos viviendo. Entonces, un consejo clave por ahí. Recomendaciones para un currículum y una entrevista exitosa. Vamos a encontrarnos también marca personal. Son tres videos importantísimos. Y el último está relacionado también a lo que es LinkedIn y las redes sociales. Desarrollados por, perdón, Luis Manuel Vázquez, especialista en marca personal para empleabilidad. Competencias y habilidades que buscan las organizaciones. Manejo del estrés, consejos para trabajar en entornos cambiantes. Y competencias, capacidades y habilidades que pueden mejorar tus oportunidades de empleo. Todos estos desarrollados por Manuel Gamboa Chávez. Máster en Gerencia de Recursos Humanos. Y director internacional, perdón, y director de International Coaching Strategies. Muy bien. Y por último, pues, algunos videos desarrollados por Manuel Gamboa, perdón. Desarrollados por Luis Fernando Alvarado. Este, director de la consultora de Recursos Humanos by People. Una consultora súper importante en el país. Este, crear tu currículum con Castro Carazo. Este es un video. Este, es un taller. Este, es un taller informativo que se brindó por parte de Dinia Miranda Redondo y Emanuel Villaplante. Y es súper útil, pues, también para ustedes, ¿OK? Y por último, cómo potenciar nuestro currículo en las bolsas de empleo digitales. Como les digo, todo este material es apoyo. Es importante que lo vean, que lo conozcan, que lo divulguen. Inclusive, vean que todo este material está visible para cualquier persona, inclusive antes de iniciar sesión. Y es algo que nos va a apoyar muchísimo, muchachos y muchachas, en la búsqueda de empleo. Muy bien, la siguiente pestaña a la que voy a hacer referencia va a ser la de la universidad, propiamente. Esta pestaña nos va a hablar un poquito sobre las ocho décadas de experiencia que tiene la universidad ya acá dentro del país. Nos va a hablar un poquito también sobre qué nos hace diferentes o qué hace diferente la universidad sobre las demás. Y cuáles son esas características diferenciadoras, claro está. Y nos va a hablar sobre la oferta académica que tiene disponible. Si ustedes quieren conocerla, pueden hacer clic acá en el enlace oferta académica. Y los va a llevar propiamente a la página de la universidad, donde se encuentran todas las carreras disponibles. Muy bien. Y por último, dentro de esta misma pestaña llamada la universidad, vamos a tener el blog. De la universidad disponible. Eugenia, nos cuentas un poquito de qué trata el blog. Claro que sí, Ángelo. En este blog, ustedes podrán encontrar artículos escritos por personas colaboradoras de la universidad, por personal docente, por miembros del área administrativo también de la universidad. Es un espacio donde se pueden compartir temáticas de interés. Y, pues bueno, si hay alguno de ustedes o que desee compartir algún tema de interés y que quiera, que forme parte del blog, nos puede contactar y con mucho gusto el comité editorial les puede apoyar para que también puedan formar parte de este blog que está dirigido a toda la comunidad Castro Carazo. Perfecto, Eugenia. Te agradecemos muchísimo por la aclaración y por también la invitación, ¿verdad? Para que cualquiera, pues, pueda llegar a formar parte de este importante blog y que, pues obviamente esos gustos y esos desarrollos literarios que algunos tenemos por ahí, pues puedan ser explotados también. Muy bien, esto es lo que ustedes como estudiantes o como egresados pueden hacer, como les conté, pueden navegar hacia el portal de estudiantes y egresados y conocer las pasantías, pueden conocer hacia la, o pueden navegar, perdón, hacia la pestaña de contáctanos en caso de que requieran ayuda, pueden ir a la pestaña de empleabilidad para conocer un poco sobre los videos relacionados a temas de empleabilidad y pueden ir a la pestaña de la universidad, perdón, para conocer más sobre la oferta académica y para conocer más sobre lo que es el blog de la universidad propiamente. Vamos a dejar el portal de empresas y la opción de publicar anuncios de empleo para el final. Vamos a terminar con lo que respecta a nosotros como candidatos, ¿verdad? a ese grupo de personas que queremos ya saber cómo participo, cómo aplico, qué hago, dónde subo mi currículo y demás. Vamos a ver, hay una pestaña súper interesante en la plataforma que se llama Registrar Currículo, ¿ok? Y ustedes van a encontrar otra en la esquina superior derecha que se llama Inicia Sesión. ¿Por qué hay dos y por qué son, por qué están separadas? Muy bien, resulta que indistintamente de quién sea la persona o de cómo lo vaya a ser, la primera vez que entramos al portal de la universidad sí o sí tenemos que registrarnos, ¿ok? Hay personas que me van a decir, Ángelo, pero es que ya yo me he registrado en el empleo.com. Sí, te registraste en el empleo y tu hoja de vida va a vivir aquí en la universidad, pero como primer paso tienes que registrarte. ¿Por qué hay que registrarme? Porque cuando yo pongo mi cédula y cuando yo pongo mi correo electrónico, la plataforma me va a decir, ah, ok, Ángelo ya está registrado en el empleo hacia el portal de la universidad, ¿ok? ¿Cuál es la llave, muchachos y muchachas, para que ustedes puedan entrar acá? Su número de cédula. ¿Por qué? Porque si no, pues obviamente cualquier persona puede entrar, ¿verdad? Entonces, la cédula de ustedes como egresados o como estudiantes de la Castro Carazo está almacenada en una nube. Esa nube, cuando yo ingreso mi número de identificación, perdón, por acá, me va a decir si estoy o no estoy dentro de ella para poder entrar, ¿ok? Es así de fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner mi número de cédula. Mi cédula puede ser una cédula nacional, una cédula de extranjería o un número de pasaporte. La única de las tres opciones que acepta caracteres diferentes a números, es decir, letras o guiones, es el pasaporte. La cédula y la cédula de extranjería se agrega tal cual como es. Entonces, por ejemplo, yo en este momento la agrego. Ese es mi número de cédula. Siempre uso la cuenta, una cuenta que tengo de mi madre para hacer los ejemplos. Esta es una cédula X, este es el correo X también que tenemos de prueba. Pero entonces, listo. Yo agregué mi cédula y agregué mi correo electrónico. Y hago clic en continuar. Uy, me dio un error. Lo sentimos. Algo ha ocurrido. La cédula no corresponde con un usuario de la Universidad Castro Carazzo. ¿Qué quiere decir eso? Que mi cédula no está en la nube que yo les conté. ¿Qué tengo que hacerle a Eugenia? Y decirle, Eugenia, mi cédula no está. Por favor, ayúdenme. ¿Ok? Este es el primer error que ustedes se pueden llegar a encontrar. No es algo que debería ser común, puesto que hemos trabajado bastante en que las cédulas de todos ustedes estén listas para poder ingresar. Pero nada, es un error que puede llegar a presentarse. Y es algo que está bien. ¿Ok? Es algo que, pues, simplemente se soluciona contactando a Eugenia. Eugenia, adelante. Eugenia, no te interrumpa, pero comentarles que, bueno, que cuando se dan esas situaciones, precisamente acá en el chat, les estábamos indicando que si el sistema no reconoce el número, bueno, la identificación de la persona, entonces, que nos pueden escribir, nos mandan un correíto a empleabilidad, arroba Castro Carazo, punto AC, punto CR, y que ahí, entonces, nosotros nos encargamos de realizar la gestión para poderles activar el número de identificación. Entonces, para que ellos se den cuenta también. Eugenia, súper, súper, muy bien, muy bien, Eugenia, muy agradecido por, por tu aporte. Y ya lo escucharon. Entonces, por ahí, eh, tienen el, el mail donde pueden escribir directamente para que tengan, pues, esa ayuda. Ok. ¿Cuál es otra situación que puede llegar a presentarse aquí? Ángelo, nunca me he registrado en el empleo. No tengo una cuenta en el empleo punto com. ¿Qué hago? Ok. No tiene que irse a crear una cuenta al empleo. No es necesario. Simplemente, van a hacer este mismo paso a paso, donde van a agregar su cédula, donde van a agregar un correo electrónico. Le vamos a poner pruebas, eh, Castro Carazo, el empleo, arroba. Vamos a inventarnos un correo electrónico. Muy rápido. Pero, vamos a ver por qué no me está dejando agregar el arroba. Ok. ArrobaGmail.com. Listo. Agrego mi cédula, agrego mi correo electrónico y hago clic en continuar. ¿Qué va a pasar? Como mi cédula sí está en la nube de la universidad, pero no está en el empleo, el portal de la universidad me va a decir, regístrese. Entonces, me va a pedir que inicie a crear un currículo o a crear mi hoja de vida dentro del portal de la universidad. Ok. Entonces, ¿cuál es tu nivel de estudios? Sin estudios, primaria, secundaria, técnico, profesional y licenciado, posgrado. Vamos a poner técnico, profesional y licenciado. ¿Tienes experiencia laboral? Sí o no. Le voy a decir que sí. Hago clic en crear mi currículo. Ok. Y en este momento, la plataforma me dice que mi hoja de vida se encuentra en un 5%. Me da algunas recomendaciones, ¿verdad? De por qué registrarme y me pide que complete todo el formulario. Muchachos y muchachas, ¿a partir de cuándo este currículo es visible? A partir de que ustedes tengan un 80, un 85% aproximadamente completo. Antes, ninguna empresa los va a poder ver. Esa es la verdad. Ok. Entonces, ¿qué datos puse? Mi tipo de cédula, mi número de cédula, mi correo electrónico, mi contraseña, que tiene que ser de seis caracteres como mínimo. Nombre, apellido, segundo apellido, mi fecha de nacimiento. El tipo de estudio que tengo. Obviamente, esto del tipo de estudio va a modificarse en función de lo que yo haya agregado al inicio. Si yo puse educación primaria, secundaria, solamente me van a aparecer esas opciones. ¿Cuál es mi profesión? ¿Cuál fue el último cargo laboral que ocupé? ¿Dónde trabajo o trabajé? Perdón, por última vez. ¿Y a qué número me pueden llamar? Entonces, vean lo sencillo que es. Yo le voy a poner como contraseña. Un texto, le voy a poner cualquier cosa. Le voy a poner un nombre, que se va a llamar pruebas. El empleo. Castro. Carazo. Cuando nací, le voy a decir que el primero de enero. Del año 2000. Le voy a decir que tengo un diplomado. Voy a continuar por acá. Cuando ustedes agreguen la profesión. La plataforma les va a dar algunas opciones. ¿La ven? Ustedes tienen que seleccionar una opción de lo que aparezca acá. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos a la hora de escribir esto. Si es que lo necesitan. Si su profesión no aparece. O si no tienen una profesión como tal. Pues pueden agregar otra. ¿Ok? Entonces, yo de momento le voy a agregar administración de negocios. El último cargo que ocupé. Le voy a poner asistente. No vamos a complicarnos mucho. ¿Dónde trabajé? Le voy a poner empresa. ¿Y a qué número me pueden llamar? Voy a agregar un número cualquiera. Ok. Cuando tengamos todo este formulario lleno. Este primer formulario. Tenemos que aceptar términos y condiciones. Las famosos. O los famosos términos y condiciones. Si no los aceptamos. Pues no podemos continuar. Claro está. Igual. Lo normal, ¿verdad? El uso correcto de la información que el empleo y que la universidad tienen sobre sus datos y demás. Crear cuenta. Hago clic acá. Y una vez que esto cargue. Que normalmente tarda un par de minutos o segundos como lo vieron. Me dice que ya tengo un 25%. Y listo. Acá yo inicio agregar más información. Mi información personal. Puedo subir mi foto. Puedo agregar información sobre mis trabajos. Puedo agregar mis estudios también. Y más adelante se me van a desplegar más opciones. Donde inclusive yo puedo llegar a cargar mi hoja de vida. Yo puedo subir un Word. Puedo subir un PDF. Si yo lo deseo. Para que también sea un complemento. A el currículo que yo. Que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces. Este es el segundo escenario. Donde nunca me he registrado en el empleo. Ah, bueno. Les hago un paréntesis. Y qué bueno que esto nos apareció. Resulta que esto es un consentimiento informado. Esto es un consentimiento que la universidad agregó. Para que ustedes lo conozcan. Y donde ustedes autorizan el uso. Es información básica. Que todos conocemos. Que todos sabemos. Y que todos ya hemos aprobado alguna vez. Simplemente lo autorizan para continuar. Este. Les contaba. Este segundo escenario. Es cuando nunca me he registrado en el empleo. Pero mi cédula sí forma parte. De la nube de la universidad. Entonces. Como vieron. No fue nada del otro mundo. No fue nada extraño. ¿De acuerdo? Vean que ya mi cuenta. O mi sesión está aquí iniciada. No tengo que volver a registrarme. La próxima vez. Que ya yo quiera volver a entrar. Pues simplemente. Permítanme un segundo. Simplemente. Inicio sesión. Ya no tengo que registrarme. Recordemos que esto es solo. La primera vez. Que entro. Ok. ¿Cuál es? Muchachos y muchachas. Espero que hasta aquí todo vaya quedando claro. Si. Si voy muy rápido. Al final en las consultas. Ustedes me regañan. Pero nada. Al final vamos a hacer un espacio. Para que podamos evacuar. Todas las dudas. Que vayan surgiendo. ¿Cuál es el tercer escenario? ¿Cuál es la tercera particularidad que podemos encontrarnos? Pues bueno. Resulta. Que cuando yo ya me he registrado en el empleo. Es decir. Yo tengo una cuenta en el empleo. Y tengo mi cédula en la nube de la universidad. Es todo más fácil. La plataforma me va a pedir. Que ponga mi cédula. Normal. Me va a pedir que ponga. Mi correo electrónico. Normal. Y hago clic en continuar. Vean lo que me va a decir ahora. Dice. El número de identificación. O el correo electrónico. Ya está registrado en el empleo.com. O en alguno de nuestros sitios empresariales. O bases universitarias. Digita tu clave para iniciar sesión. Y listo. Como ya yo existo en el empleo. Como ya yo existo en la U. Lo único que hago es poner mi contraseña. El único problema que ustedes pueden llegar a tener aquí. Es que no se acuerden de su contraseña. Pero no se preocupen. Que el call center del empleo. Está anuente. Obviamente. ¿Verdad? A solucionar este tipo de cosas. Y como lo ven. Ya está toda mi información cargada. Ahí está mi hoja de vida. Lista ya. Para comenzar a utilizarse. Vuelvo al sitio. Autorizo el uso. Y ya tengo mi sesión iniciada. ¿Ok? Mi sesión. Pues básicamente me permite desplazarme. Entre cualquiera de las pestañas. Si voy al botón de mi cuenta. Me permite modificar mi hoja de vida. Me permite hacer algunos cambios. Si yo así lo deseo. Y me permite. Ahora sí. Ir a la pestaña. Relativamente más importante. Obviamente después de la red. De registrar. Que es la de ofertas de empleo. Ok. ¿Quiénes publican ofertas de empleo? Cualquier empresa. Que sea aprobada por la universidad. Normalmente los puestos van a ir direccionados. A sus profesiones. A sus carreras. Y a sus áreas de estudio. Este. Y van a estar siempre acá disponibles. En este momento. La universidad ya tiene 59 ofertas disponibles. Para que ustedes comiencen a aplicar. Y. Eh. Todas las ofertas. Pues obviamente van a tener información diferente. Hay algunas que van a tener el salario. Otras que van a tener el salario confidencial. Hay unas que van a decir específicamente para dónde están contratando. Hay otras que van a decir todo Costa Rica. Todo esto es muy variable. Ok. ¿Qué hacen ustedes como candidatos? Es muy fácil. Ustedes pueden ir viendo obviamente todo el listado de vacantes de una en una. Si ustedes así lo desean. O pueden utilizar los filtros que están acá a la izquierda. Pueden buscar por el salario. Estos son los salarios que se están ofreciendo. O los rangos salariales que se están ofreciendo para las posiciones. Pueden buscar por algún cantón en específico. Si ustedes así lo desean. Esto. Este cuadro negro a ustedes no les va a salir. Eso es un tema de mi navegador. Eh. La fecha de publicación. Es la última. Es la fecha. Perdón. En la que se publicó la vacante dentro de la plataforma. Y el área de trabajo. En la que ustedes quieren buscar la vacante. O en la que ustedes quieren buscar ofertas de empleo. De acuerdo. ¿Qué hacen ustedes? Tienen la opción. Pues simplemente por ejemplo representante de telemercadeo. Una vista rápida. Y me dice. El salario. Para dónde están contratando. Cuando lo publicaron. Perdón. Y alguna información. Del anuncio. Puedo aplicar. Directamente. En este botón que está por acá. Con el check. O puedo ir al botón que se llama. Ver anuncio de empleo. Si entro acá. Me dice que es una vacante de Scotiabank. Me habla obviamente un poquito. Del banco. Y me da toda la información de la vacante. Son tres posiciones las que están buscando. Necesitan experiencia en administración de empresas. O administración varias. Cuando se publicó. Descripción. Requisitos. Algunos datos. Como el nivel de estudios. El área de experiencia. El puesto. Cuántos años de experiencia están pidiendo. Y listo. Yo puedo aplicar al anuncio. O puedo volver a la lista de anuncios de empleo. Haciendo clic acá. Y continuamos. Con las posiciones. Que están disponibles. Ok. Y esto. Muchachas y muchachos. Es. Pues realmente. Todo el conocimiento necesario. Para poder navegar dentro de la plataforma. Yo creo que lo que es. Por así decirlo. Clave. ¿Verdad? O lo que es prioritario. Es que ustedes conozcan. El registro. Que lo hagan. Y que lo compartan. También. Porque. Vamos a ver. Mucho del éxito. De este tipo de las. De plataformas. Permítanme un segundo. Discúlpenme. Ahí también. Para aprovechar. Comentarles. Bueno. Ahorita en el chat. Nosotros les estamos poniendo el enlace. Para que puedan llegar directamente a la plataforma. Sin embargo. A través. A través. De la página. De www.castrocarazo.ac.cr También pueden llegar a la bolsa de empleo. Entonces. Ahorita les. Les muestro. ¿Cuál es la ruta? Porque ahí es donde tenemos también hospedada la página. Entonces. Es una ruta muy sencilla de llegarle. Y también podemos llegar a través de la página. www.delempleo.com directamente. Entonces. Ahorita les mostramos esas dos rutas. Para que puedan. Puedan acceder fácilmente a ellas. Así es. Muchísimas gracias Eugenia. Y qué pena por la interrupción. Pero sí. Justamente. De hecho. El camino. Pues va a depender de ustedes. ¿Verdad? ¿Cuál desee? Pero ya se los podemos mostrar sin ningún problema. Para finalizar con esta parte. Pues les decía. Mucho del éxito de este tipo de servicios. Es el voz a voz. Como dicen. ¿Verdad? Recomendárselo a mis amigos. A mis compañeros. A toda la población. Y es súper importante que pues. Todas las oportunidades que la plataforma brinda. Sean expuestas. Entonces los invito. A que lo comenten. A que lo lleven. Con sus amigos. Familiares. Compañeros. Como les digo. Y que puedan hacer de esto. Un sitio de éxito. No sólo para ustedes. Sino para muchísimas personas que lo ameritan. Antes de cederle la palabra a Eugenia. Y de avanzar con las consultas. Y los comentarios. Les quiero contar muy rápido. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la estructura para las empresas? Las empresas que desean publicar sus vacantes. Dentro del portal de la universidad. Van a tener que entrar a este botón. Que se llama publicar anuncios de empleo. En el momento que las empresas entran acá. Les va a aparecer un menú. Vamos a hacerlo más grande. Que les permite agregar un usuario. Y una contraseña. Y un menú de ir al home. Registre su empresa. Y publicar anuncio. Al igual que los estudiantes. Las empresas. La primera vez que entran. Tienen que registrarse. Entonces cuando se intentan registrar. O cuando se van a registrar. Les pide el tipo de cédula. Y el número de cédula. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. En el momento que agregan la cédula. La plataforma les va a pedir que agreguen. Perdón. O que completen un formulario. Muy similar al que completa un estudiante. Y cuando ya están registrados. Pueden publicar las vacantes que quieran. Algunas particularidades que les quiero comentar. La aplicación y el uso de la herramienta. Es totalmente libre. Es totalmente ilimitado. Quiere decir que ustedes pueden aplicar. A todas las vacantes que quieran. Sin ningún costo. Sin nada por el estilo. Además. Las empresas que deseen publicar sus anuncios. Van a poder. ¿De acuerdo? Empresas. Se los voy a mostrar muy rápido. Permítanme que el internet está lloviendo. Entonces ustedes saben ¿verdad? Cómo funciona el internet en este país. Esta pestaña del portal de empresas. Lo que nos va a hablar. Es un poco sobre qué es igual la plataforma. Cómo funciona. Viene un tutorial para las empresas. De cómo publicar. Y el botón de publicar anuncios de empleo. También. Al final aparecen los datos de contacto. De Eugenia. Que es el correo que me contaron. Que ya les dejaron a ustedes. En el chat. Y listo. Muchachos y muchachas. Esto es todo lo que la plataforma incluye. Por ahora. Yo sé que el equipo de la universidad va a trabajar para que siempre el sitio sea lo más atractivo y lo más beneficioso posible para todos ustedes. Invitarlos como les digo a ingresar, registrarse, utilizarlo, navegar. Hay oportunidades exclusivas para ustedes como población Castro Carazo. Y nada. Ojalá que ustedes vean este proyecto con tan buenos ojos como la universidad. Y nosotros lo hemos visto. Y siempre sean casos de éxito de lo que la plataforma representa. Eugenia. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Lo que quiero mostrarles ahora es. Antes de pasar a las preguntas. Es que ustedes puedan observar cómo pueden llegar hasta la bolsa de empleo. Que está hospedada también en la página de la universidad. Entonces, bueno, nuestra página www.castrocarazo.ac.cr Acá nos venimos al menú que se llama servicios estudiantiles. Y aquí vemos que está bolsa de empleo. Entonces, hacemos clic por acá. Y acá nos lleva a la bolsa de empleo. Entonces, ustedes pueden también navegar en la bolsa de empleo directamente desde la página de la U. Acá está la bolsa de empleo incrustada en la página Castro Carazo. Y también pueden acceder a ella a través de la página del empleo.com. Entonces, ustedes pueden venir acá, digitan, bueno, el empleo.com, slash Costa Rica, OCR. Ahí ustedes lo pueden digitar en Google. Cuando vienen acá a la pantalla principal del empleo.com, aquí viene una viñeta que se llama empresas e instituciones. Entonces, ustedes se vienen donde dice bases universitarias, le dan clic y acá encuentran el loguito de la universidad. Entonces, le dan clic al loguito de la U y ahí directamente entran ya a la página sin estar en la página de www.castrocarazo.ac.cr. Tenemos esas dos alternativas. Desde la página de la página castrocarazo y desde la página directamente del empleo.com. Entonces, para que lo puedan tomar en consideración, se vienen al menú de empresas e instituciones, dan clic en bases universitarias. Y por acá está el menú de la universidad. Entonces, ahí le pueden dar clic. Aquí ven que estas flechas se mueven. Entonces, es importante que también las puedan movilizar para que encuentren el logo de la universidad. Entonces, eso es súper importante. Otro detalle que quería comentarles es lo que nos estaba diciendo hace unos minutitos, Angelo, en relación a las pasantías. En la bolsa de empleo, en la parte de estudiantes y egresados, hay un apartado de pasantías. Ahí hay un enlace que los direcciona a un formulario. En ese formulario, todas aquellas personas que estén interesadas en poder realizar una pasantía voluntaria, que es una oportunidad a la cual ustedes pueden acceder y poder compartir, digamos, todos esos conocimientos que ustedes han adquirido durante su proceso de formación profesional en la universidad, poder ya aplicar en un lugar de trabajo que es un apoyo voluntario, ¿verdad? No es un trabajo, sino es un apoyo voluntario. Nosotros hemos estado realizando acercamientos con diferentes empresas. Entonces, es importante tener los datos, ¿verdad? La información de todas aquellas personas que quieran poder ser consideradas. De igual forma, cuando hay algún proceso de pasantías, nosotros les informamos. Les informamos, pero quienes puedan ir completando este formulario, ya van a ir un paso adelante, porque cuando tengamos el acercamiento de las organizaciones para poder buscar apoyo en personas pasantes y darles esa oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, pues si ya tenemos los datos de ustedes, pues va a ser un acercamiento un poquito más rápido. Este, lo otro que les quería comentar es que, y que va mucho de la mano de una de las consultitas, voy a ir viendo una consultita que nos pusieron por acá, que esta es más que todo para nosotros. Ángelo, entonces le voy a dar respuesta de una vez a María Carolina. Ella nos dice que... Claro, adelante. Gracias. Es de la sede de Pérez Celedón. Y quería saber cuándo los estudiantes de otras sedes se podrán registrar en la Bolsa de Empleo. Excelente pregunta y gracias por hacerla, María Carolina. Nosotros estamos iniciando precisamente el día de hoy este proceso de lanzamiento de la Bolsa de Empleo. La universidad es muy grande, tenemos... En total son siete sedes alrededor del país, tenemos una población estudiantil muy grande. Entonces, nosotros queremos que estas oportunidades que se den a nivel de la Bolsa de Empleo en las diferentes regiones, pues cuenten con realmente oportunidades en cada zona. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita, dentro de las vacantes que tenemos activas, pues casi que el 100% son oportunidades aquí en el área del gran área metropolitana. Entonces, nosotros vamos a iniciar un proceso de trabajar en conjunto con las sedes regionales y con las empresas de cada zona. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta Bolsa de Empleo esté robusta de oportunidades de cada una de las zonas. Entonces, si yo ahorita te digo, ok, María Carolina, puedes ingresar a la Bolsa de Empleo, vas a entrar y tal vez no hay oportunidades en la zona de Pérez Celedón. Entonces, lo que queremos es que cuando ya lo habilitemos a cada una de las sedes regionales, es que ustedes puedan encontrar oportunidades en cada una de sus zonas. Si vos me decís, bueno, es que yo me gradué en Pérez Celedón, pero ahora estoy en San José, entonces perfectamente nos puedes compartir un correo electrónico a la dirección de empleabilidad arroba castrocarazo.ac.cr y con todo gusto te podemos habilitar el acceso para que puedas ver entonces las oportunidades que se están dando acá en el área del GAM. Pero esta es la razón por la cual necesitamos ir como trabajando una planificación muy estratégica para poderles ofrecer a ustedes oportunidades que realmente se ajusten a las necesidades de la zona y que ustedes puedan aprovechar estos beneficios. También quería decirles que la universidad a veces cuenta con oportunidades laborales muy interesantes que son de empresas que nos buscan directamente y nos dicen, vean, es que nos ha ido súper bien con los estudiantes de Castro Carazo de esta área. Entonces queremos otra persona de Castro Carazo. Entonces estas son empresas a las cuales nosotros les estamos haciendo la invitación para que formen parte de esta bolsa de empleo. Actualmente con ellas estamos en este proceso, al igual que con ustedes como personas estudiantes, ya les hicimos la invitación, ya están al tanto de esta plataforma que se les está habilitando, que es 100% gratuita. Entonces, pues ese es un incentivo muy fuerte porque ellas van a ver que pueden seguir teniendo acceso al talento Castro Carazo y ustedes como estudiantes van a poder tener ese acceso a esas oportunidades. Entonces estamos en ese proceso, verdad, de iniciación, que a pesar de que ya tenemos bastantes vacantes, verdad, laborales en la plataforma, vamos a ir incorporando más empresas, empresas que tal vez no formen parte en este momento del pool de organizaciones que están en el empleo.com, pero vamos a ir incorporando empresas. Entonces por eso compartir el mensaje con todas aquellas personas que tal vez nos están acompañando el día de hoy, pero que ya tienen un trabajo y que dicen, bueno, en mi empresa a veces hay oportunidades de trabajo. Entonces, cuéntenle a las personas de talento humano de sus organizaciones, Castro Carazo tiene una bolsa de empleo, tenemos la oportunidad de publicar con ellos oportunidades y que Talento Castro Carazo venga a la organización. Entonces ahí nos pueden mandar un correíto, ahí en el contacto, ahí nos pueden enviar un mensajito y con todo gusto, para nosotros es un placer que las organizaciones puedan acercarse a nosotros y que puedan dar esas oportunidades a todo el talento, Castro Carazo, que está en tanto en las personas egresadas como en las personas estudiantes. Vamos a ver ahora el área del chat. Ok, vamos a ver. Y Diana nos dice, yo ya envié el correo porque me dio error con mi cédula al registrarme. Excelente, Diana. Eso precisamente es lo que hay que hacer. Como les comentaba Angelo, nosotros hicimos una carga de los números de identificación de las personas. Puede ser que dentro de esa carga la cédula no se haya cargado correctamente, valga la redundancia. Entonces lo que tienen que hacer es escribir a empleabilidad.com.ar. Ahí, bueno, les estamos recordando en el área del chat cuál es este correo al cual nos pueden escribir. Muchas gracias, Ileana. Angelo, por aquí veo que, bueno, no tenemos tal vez consultitas escritas, pero puede ser que a veces nos dé un poquito de pena. Entonces tal vez las personas quieran hacernos consultitas en vivo. ¿Qué te parece si habilitamos micrófonos para aquellas personas que tengan algún interrogante y que puedan hacer verbalmente las consultas? Claro, por supuesto. Bienvenidas sean todas las consultas que tengan. Excelente. Entonces, las personas que quieran hacerle una consulta directamente a Angelo, verdad, que es el experto en la plataforma, pueden levantarnos la mano con el ícono de levantar la mano en reacciones acá de la plataforma de Zoom. Y con muchísimo gusto nosotros le damos respuesta a todas esas consultitas que tengan en relación a la nueva plataforma de empleo, ¿verdad? Que lo que queremos también es que ustedes dentro de sus mismos, si son estudiantes activos, pues que puedan comentarle a sus compañeros y compañeras, bueno, la U tiene una nueva plataforma de empleo. Y lo que queremos es que sepan que no solamente es para ver vacantes laborales este lanzamiento de la plataforma, sino que ya normalmente se realizaban diferentes actividades de empleabilidad, pues ahora vamos a realizar todavía más actividades. ¿Por qué? Porque esta alianza con el empleo.com también nos respalda en procesos de capacitación, en procesos de búsqueda de mejores oportunidades, qué tenemos que hacer, cuáles son las mejores estrategias. Entonces, es una alianza muy robusta que nos va a apoyar a todos y todas. Bueno, nos dice Francine por acá que buenas noches, yo realicé todo el proceso y todo me funcionó muy bien. Pues, ¿qué he dicho, Francine? Sí, bienvenida a la plataforma de la nueva bolsa de empleo de la universidad. Entonces, vamos a habilitar micrófonos. Si alguien tiene alguna consultita, con muchísimo gusto, nos levanta la manita ahí con el ícono de levantar la mano y con mucho gusto les podemos dar respuesta en esta noche. Ángelo, creo que quedó muy clara, ¿verdad? La explicación. Parece, justo eso te iba a decir, todos están bastante claritos, todos están ya por ahí registrándose, ¿verdad? Y nada, pues aprovechen este ratito que ya va a empezar a jugar la cele, mientras vean el partido, por ahí irse registrando en la plataforma, ir viendo las vacantes y poder conocer también pues esos videitos que por ahí tienen listos para ustedes como candidatos. Ok, tenemos una consultita por acá de Hernán Hernández. Sí, por favor, le habilitamos el micrófono a Hernán. Hola Hernán, vieras que no te escuchamos muy bien. De hecho, no te logré escuchar. Buenas, 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 buenas tardes ya creo, ya buenas noches, ya son las 7 de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien Hernán, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, he estado escuchando la conversación de usted y la compañera, muchas gracias ahí por las explicaciones. Bueno, he estado escuchando como dije antes, pero quería hacer la preguntita. Cuando hablaron del tema de la empresa, no sé si de las empresas, ¿qué tenían que hacer o cómo tenían que, no sé, que ingresar o solicitar la información para poder generar ese tipo de información o solicitud? No sé, no sé, ¿a quién será? ¿A la universidad o al empleo punto com? Aquí hay que dirigirse para poder ofertar. Ok, muy bien Hernán. Perfecto, muchas gracias por tu consulta. Mira, en este caso las empresas tienen que dirigirse al portal o a la pestaña que se llama publicar anuncios de empleo. Dentro de esa pestaña, las empresas lo que hacen es registrarse, al igual como se registra un candidato y generar ahí mismo las ofertas. Todas las ofertas que se generan mediante la universidad, ahí el empleo no interviene, puesto que la universidad pues es dueño de las posiciones y las hojas de vida llegarían mediante un correo electrónico a las empresas que publicaron la vacante. Ah, ok, ok. Entonces, este, es el mismo proceso de registro de un, de un candidato como la empresa, entonces. Correcto, con la, con la salvedad, ¿verdad? De que cambia la pestaña. Ya no es en registrar currículos, sino en publicar anuncio de empleo. Ah, ok, perfecto. Es con texto, ¿verdad? No se mete en imagen ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Todo es texto? Todo es texto, ¿correcto, Hernán? Ah, ok, ok, perfecto. Esa era la conseja. En ese caso, Hernán, tal vez yo para agregar algo más, en ese caso, si, si, si hay alguna empresa o si vos estás en alguna organización donde quieran formar parte de la bolsa de empleo y quieran tal vez ir un, ir como con, con un apoyo, ¿verdad? Para ver cómo hacer todo el proceso de, de incorporación en la bolsa y cómo se va manejando, aunque es muy intuitiva, digamos, la plataforma como que le va diciendo uno paso por paso qué hacer. Lo que te podría recomendar es que, bueno, si sos vos o, o, o la persona que, que, que quiera habilitar este acceso, que se meta ahí a la partecita donde está, eh, el portal de empresas. Ahí hay un tutorial. Entonces, viene como un paso a paso. Entonces, pueden darle una revisadita. Hacen el, el, el intento para hacer el, la inscripción. Y si tienen alguna consultita, entonces, nos, nos pueden escribir y nos podemos coordinar, inclusive, y podemos generar alguna llamadita virtual. Así es. Y lo podemos ir haciendo para, para que entonces puedan, eh, publicar las vacantes en la bolsa de empleo. Ok, perfecto. Y cuando es el, desde el otro sentido, digamos, ¿cómo es lo que se llama, eh, cuando van a hacer, ¿qué prácticas? ¿O cómo se llama? Las pasantías. Sí. Sí, en el caso de las pasantías, ahí hay una pestaña, les voy a compartir un segundito la pantalla para que puedan verla. Eh, en la, ya les comparto. Ah, este, vos ves que hay, eh, un, un, una, un menú que dice estudiantes y egresados. Voy a hacerlo un poquito más grande. Creo que se ve muy pequeño. Que dice estudiantes y egresados. Aquí arriba, a la derecha. Vos haces clic ahí. Y acá viene, eh, un título que habla acerca de pasantías. Entonces, aquí dice, ingresa aquí y completa el registro de estudiantes elegibles. Entonces, vos lo que haces es, aquí, aquí donde se habilita la manita, se das clic aquí, y entonces aquí se habilita un formulario. En ese formulario, en ese formulario, completas tu información personal. Y entonces a nosotros nos llega toda esa información. Entonces, en el momento en que haya una oportunidad de pasantía del área donde vos estás, eh, formándote profesionalmente. Entonces, entonces nosotros tomamos esa información y, y la, y la revisamos de la mano con las empresas que están buscando perfiles de personas, eh, estudiantes para, para alguna posición en específico en, en, en ellas mismas. Entonces, entonces, es ahí mismo en, en, en el portal donde podés encontrar este, este enlace de pasantías en la parte donde dice estudiantes y egresados. Pedimos respuesta bien, sí, Hernán. Sí, sí, es que está desactivado el micrófono. Ah, bueno, genialísimo. Perfecto. Entonces, cualquier consultita, igual ahí estamos a la orden. Vamos a ver si, si alguien más, quiere hacer consultas o revisamos el área del chat para ver si tenemos alguna interrogante. No estoy visualizando bien el chat. No sé, Ari, si podés decirnos si hay algún comentario. Con mucho gusto, Eugenia. Sí, hay dos preguntas. Una es de Belisa, que nos dice si debemos registrar, si el correo que debemos registrar tiene que ser el personal o el de la universidad. Muy bien. Perdón, perdón. Adelante, Eugenia. Hola, vos, vos. Muchas gracias. Belisa, mira, por ahí, Belisa. Bueno, primero, muchas gracias por tu consulta. El ideal es que registres el tuyo personal porque es el que te va a acompañar toda la vida, ¿verdad? El de la universidad es un correo súper importante que también, pues, todos tenemos que utilizar y aprovechar, pero generalmente no le damos tanto usabilidad como se debería. Entonces, el consejo de parte del equipo del empleo es que utilices el personal. Gracias, Ángelo. La siguiente pregunta nos la escribió Adriana, quien dice lo siguiente. Buenas noches. Yo realicé el proceso, pero me da un error a la hora de entrar a la plataforma. Ingreso mi correo y contraseña y no me la acepta. Cambié la contraseña y me sigue dando el mismo error. Ok, perfecto. Adriana, muchas gracias por tu consulta. Adriana, hagamos esto. Por favor, escríbenos al correo electrónico de soporte para poder ayudarte. Te lo voy a dictar y lo voy a escribir aquí en el chat también. Sería el empleo arroba nación punto com. Lo repito, el empleo arroba nación punto com. Ya lo estoy escribiendo acá en el chat para que lo puedan tener. Ese correo electrónico es importante porque es el correo electrónico de servicio al cliente y ellos son los que pueden ayudarles a ustedes con el restablecimiento de la contraseña o con algún problema de ingreso como en este caso el de Adriana. Gracias, Ángelo. Tenemos otra pregunta también. Esta es escrita por Maripaz, quien nos dice lo siguiente. No hay opción de poner estudiante avanzada en estudios. Solo se puede con un título obtenido. Muy bien, muchas gracias, Maripaz. Mira, si lo puedes agregar, cuando vos agregas una profesión o un estudio, la plataforma te pregunta si ya la terminaste o si todavía estás cursando ese estudio, valga la redundancia. Entonces, si todavía eres estudiante, marcas esa opción y te aparece que está en curso. Muy bien, muchas gracias. Rocío también nos pregunta, si ya está inscrita en la página de empleo, aún así debe registrarse ya que le da error. Buenas, bueno, muchas gracias, Rocío. Esa es una muy buena pregunta. Mira, sí, siempre hay que registrarse. La primera vez que entras al portal de la universidad, tienes que hacer ese paso. Es súper importante que pongas tu cédula y tu correo electrónico igual que tienes en el empleo. ¿Cuál puede ser el error que está pasando o que está sucediendo? Que tu cédula en el empleo no es la misma a la que está cargada en el portal de la universidad. Entonces, escríbele a Eugenia, al correo de la universidad, para que ella tenga el dato y lo podamos solucionar. Muy bien, muchas gracias. Esas son las preguntas que tenemos por ahora en el chat. Muchas gracias. Ángelo, ¿me podría repetir el correo de soporte para ponerlo acá en el chat? Por supuesto, el correo electrónico sería elempleo.com Ok, ok, sí, ya por acá no lo, sí, el equipo de apoyos no lo colocó, elempleo.com, entonces es para soporte ante alguna eventualidad que nos esté, se nos esté dando con la plataforma, ¿correcto? Es correcto. Cuando yo como candidato tenga alguna particularidad, ese es el correo al que puedo acudir. Ok, excelente, entonces voy a compartir un segundito pantalla nuevamente. Quisiera indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. De antemano les vamos a agradecer muchísimo todos los aportes que puedan brindarnos. De igual forma, indicarles que, bueno, que estamos a la orden para todas las consultas que tengan en relación a la plataforma de empleo. Pueden escribirnos a través de empleabilidad arroba castrocarazo.ac.cr y con todo gusto ahí podemos revisar cada uno de los casos, ver si el número de cédulas no les está funcionando, si el acceso está con algún detalle. Entonces lo vemos tanto con la universidad como con el área de soporte de la nación para poderles apoyar en este proceso. Voy a compartirles un segundito la pantalla ya para poder ir finalizando con la actividad del día de hoy. Pues bueno, queremos agradecerle muchísimo a Ángelo, ¿verdad? Que como usuario experto de la plataforma Bolsa de Empleo nos ha acompañado durante esta actividad y nos ha aclarado todas aquellas interrogantes que han surgido. De igual forma, Ángelo nos va a seguir acompañando. Vamos a seguir realizando eventos para poder detallar aspectos, dudas, consultitas que veamos que surjan muy a menudo. Entonces las vamos a poder estar viendo con todo el equipo de apoyo del empleo.com. De parte de la Universidad Castro Carazo, queremos agradecerle a Ángelo por su tiempo y queremos conferirle el certificado de agradecimiento a Ángelo Vargas Moya por su participación como expositor en el lanzamiento de la Bolsa de Empleo de la Universidad Castro Carazo. Actividad realizada el 12 de julio del 2021, firma la doctora Leonora Badilla-Sax, rectora de la Universidad Castro Carazo. Bueno, Ángelo, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo en esta noche y espero que nos podamos ver pronto, ¿verdad? Con todas las actividades de la Bolsa de Empleo. Que así sea, Eugenia, de verdad, para mí es un gusto y es un placer haber podido acompañarlos en esta noche. Desearles muchos éxitos a la universidad y a toda su población en este aniversario y con todo lo que vayan a emprender. Y nada, así es, seguiremos en contacto y en constante comunicación.